Bueno, Don Tavalos, estamos aquí en el Garraja, ¿no? Tratando de que esto tenga un final feliz para todos. Nosotros lo que buscamos para que Sebastián pueda tener su órgano. Sí, estamos aquí en una dura batalla, la cual la venimos llevando desde el 2011, 29 de diciembre del 2011. Entonces, vinimos acá con Seba de urgencia y de ahí nos quedamos a disposición prácticamente de toda la gente del Garraja, los cuales se han encontrado con nosotros con una barbaridad. Y bueno, hacemos hincapié a la gente, al pueblo argentino en general, sobre la donación de órganos. Estamos con Cevita, él está conectado con la zona artificial hace 23 de agosto, o sea, el día de ayer se cumplió un año que está conectado con la operación artificial. Y la verdad que estamos ahora, en este momento, es una urgencia tremenda la de Seba, necesita sí o sí un operación lo más rápido posible, porque se ha venido deteriorando día a día, en lo que va de tres meses atrás más o menos. Nos agarró una especie de agotamiento de todo tipo, y bueno, nosotros tratamos de acuntalarle lo más que podamos, yo y mi hija que está dormido. Y bueno, hacemos todo lo posible como para que Seba salga adelante. Cuéntame cómo está conformada tu familia. Mi familia se compone... Yo tengo tres hijas grandes, la menor, que es la que vino conmigo y se quedó conmigo acá, está de guardia conmigo a fondo, tiene 22 años, y la otra tiene 24 y la otra tiene 26, son tres pibas grandes. Y se evita. Eso es el grupo completo del niño. Me contaron que él estaba contento el día del niño, porque a veces sus hermanos, ¿no? Ah, sí. Estaba muy contento, por cierto, él se muere pidiendo por las hermanas, constantemente, y bueno, las hermanas hicieron un esfuerzo muy grande, pidieron permiso en los trabajos que tienen, y se largaron por acá. Y están conmigo ahora, siendo muy compañía. Y tienen también una hija de espierro, como es Carolina, ¿no? La verdad es que ha dejado sus estudios de lado también, ¿no? Para estar acá, ¿no? En Buenos Aires. Sí, dejó Carolina, dejó todo completamente. Estudios, dejó amistades, dejó... dejamos la casa, o sea, dejamos todo completo para estar acá. Carolina es una piba de espierro, realmente. Yo cada vez la admiro más. No pensé que iba a aguantar esta tormenta tan grande, realmente. ¿Cómo está hoy acá en la gata, acá en Seba? ¿Va a poder participar de esta marcha? ¿De cómo con los chicos? ¿Cómo está Seba hoy aquí en la gata? ¿Cómo se puede llegar a poder participar de las marchas que van a hacer con los chicos? En este momento está con un estado bastante delicado y está prácticamente... Somos solamente nosotros los que entramos ahora. Sí. Hay raras excepciones. Y bueno, pero está para recibir el trasplante, así que corazón... Hay que luchar por eso. Hay que luchar, directamente hay que luchar por el corazón, sinceramente. Para que venga lo antes posible. Y yo creo que el pueblo argentino se va a mostrar, se está a disposición y creo que eso va a ocurrir. Bueno, le mando un abrazo grande a la gente de Misiones que lo está siguiendo, que los que no pudieron venir le están mandando fuerza. Y bueno, los medios de comunicación, como siempre, están dispuestos a continuar con este pedido. Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a toda la gente de Posadas y de Misiones que se está aportando una maravilla, sinceramente. Y en especial a la gente del barrio Tajamar, que es donde vivimos nosotros, que se ha aportado una maravilla. Siempre ha estado conmigo, al lado mío. Me están mandando mensajes constantemente, de apoyo, de aliento. La gente del barrio Tajamar es una maravilla conmigo, sinceramente. Y toda la gente de Posadas, también la gente del centro de Posadas, todos los comerciantes, la gente en general que me conoce. Porque yo siempre laburé en el centro, en la calle. Laburé ahí en el centro de Posadas, en Nido Ginicea y demás, y hay muchísima gente que me conoce. Me ha brindado el apoyo siempre, sinceramente. Me ha brindado el apoyo siempre, sinceramente.